¿Qué es el turismo nacional? Pero después se cerró Ezeiza, entonces nada, complicaciones que fuimos teniendo y no pudimos abrir. No, antes no, íbamos a arrancar el año pasado, pero justo con la pandemia ahí tuvimos que frenar, pero bueno, el año nos sirvió para desarrollar el proyecto y ahora en diciembre arrancamos con las visitas, que actualmente estamos ofreciendo tres tipos de visitas, la visita de Guiazola, la visita con la degustación de los tres vinos que nosotros tenemos y la visita con la degustación y una tabla de quesos y fiambres. Todo acá donde estamos ahora, todas las visitas incluyen el recorrido por el viñedo, la bodega, donde contamos la elaboración del vino y la historia de la bodega. Nosotros tenemos tres tipos de vinos, el Chardonnay, el Gabustraminer y el Pinot Noir. Actualmente en las visitas estamos degustando el vino 2019, que es el que actualmente lanzamos a la venta. Los vinos los pueden comprar acá directamente en la bodega, si se contactan a través del Instagram o por el WhatsApp y nos pueden pedir el vino. Lo que hacemos, lo que hace Sofía, que es la enóloga, ella va probando la uva semana a semana y va viendo cómo va evolucionando. Una vez que ella la degusta y dice ya está óptima para la cosecha, ahí se inicia todo el proceso de cosecha y se retira toda la uva, se hace la vendimia. Más o menos nosotros la vendimia son, el año pasado tardamos tres días, tres días y medio, depende también mucho de la cantidad de gente que nosotros consigamos. Este año planeamos hacer algún evento, ojalá podamos invitar a amigos o familiares, el año pasado con la pandemia no pudimos, lo hicimos entre nosotros, entre los empleados, igual fue óptima la vendimia y este año veremos qué podemos hacer. Nos pueden contactar a través de Instagram, el Instagram es Contracorriente Bodega, después el WhatsApp también lo consiguen a través de Instagram, si no es 2945 55 1279 y por Facebook también es Contracorriente Bodega. Gracias por ver el video.